Oscar Kilo Zulú, Delta Noviembre, ¿me recibes? Oscar Kilo Zulú, Delta Noviembre. Oscar Kilo Zulú, Delta Noviembre, Delta Noviembre, Delta Noviembre. Oscar Kilo Zulú, 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 Delta Noviembre. ¿Te gusta aquí? La veré nada más entrar, le encantará. Las he llamado antes de salir de casa. Deberían estar fuera. Venga, ya sabes cómo es Carla. Liduska habría salido corriendo, pero Carla... Vamos a encenderla. Sí. Ya han llegado. Hola, Liduska. ¿Y los demás? Ya vienen. Carla, vamos, vamos. Las chicas detrás. Espera, entro primero. Coge a los niños. Un momento. ¡Fabli! Que tu padre vuelva. Y yo deje de ser tu tutor. No va a liberarte de un tirón de orejas. Sube, anda. ¿Dónde va a sentarse, Emil? En las piernas de Carla. ¿Lo reconocerás? Sí. Yo no. Pero si salen todas las fotos de casa, hasta sale contigo de bebé. La gente cambia en persona. Mira. ¡Daos prisa, chicos! ¡Pablick, ahora no! ¡Ahora no! Sígueme. Permiso. Permiso. Abran paso. Muy amable. Por aquí, Carla. Por aquí. Hola, Carla. Empezaba a pensar que no vendrías. ¿Nos presentas? Es mi hermana, Jarmila Copescova, y ella es Pabla Alto El Cerova. Espera, yo te conozco. En el campo de concentración de Esbataboris, Carla nos contó maravillas de ti y de tu marido por cuidar de sus hijos, como si fueran los vuestros. ¡Chicas! ¡Carla ha venido con sus hijos! ¿Quieres ponerte delante para ver mejor? ¡Lizek! ¡Lizek! Guarda las formas, Janka. ¡Pablick, ¿a dónde vas? ¡Pablick! ¡Mamá, Pablick! Tendrías que haberle dado un tirón de orejas en su momento. ¡Pablick! ¡Pablick! ¿Buscas a alguien? ¿A tu padre? ¿Cómo se apellida? Malik. Chicos, el niño de Malik ha venido a buscar a su padre. Tu padre sigue volando. Eso es mentira, está muerto. Por eso no ha vuelto. Aquí están. ¡Lizek! ¡Hani! ¡Lizek! ¿Busca a alguien? No, gracias, muy amable. Así que me dejo barba y ya no me reconoces. Soy yo, Olina. En Inglaterra me llegó un mensaje de los alemanes diciendo que te habías divorciado de mí. ¿Y qué hago aquí entonces? ¡Qué tonto eres! No se ha molestado en venir. ¿Cómo puedes decir eso? Te escribió, pero no dijo que no iba a venir. Quizás no ha podido. Siempre lo mismo. Nos vamos, chicos. Vamos. Vamos. Peter, vamos. Vamos, vamos. Por aquí. Lucas, venga. Buenas noches. Tengo hambre. Buenas noches. Tengo hambre. Yosef, ¿qué opinas del mayor Raichin? No me atrevería a decir nada de él, mi teniente coronel. Mis disculpas. Lo siento. Tengo varios amigos judíos en la Unión Soviética. Educados, cultos, personas decentes. Pero Raichin no es así. Ya llega. ¿Le abro la puerta? Claro. Le vendrá bien para la autoestima. ¿Por qué no le dijiste a la mujer del capitán Malik que no volvería con los demás porque tenía que llevar al ministro Masarik y al mariscal Janosek a una conferencia? Te habrías ganado su confianza. Ahora mismo la tendrías en el bolsillo. No lo sabía. Siempre me dejan al margen. Todo es cosa del general Pica. Fue él quien sacó a todos los pilotos de los gulags. Bedrick, ¿sabes que el capitán Malik llevó a Churchill y al presidente Benesh a firmar el acuerdo con el camarada Stalin? ¿No debes olvidar para quién trabajas? Por supuesto. No voy a devolverte nada. Mi padre dice que tenemos que darle todas las balas. Tu padre se ha esquivado a los nazis de lo que hacían los yetos. Pues tu padre ha bombardeado colegios y hospitales y ha matado a niños. ¡Asepino! ¡Eso no es verdad! Dejadle en paz. Aparta. Dejadla. Vámonos, Pablick. ¡Pablick! ¡Lo voy a partir la cara! ¡Papá! ¡Pablick! ¿Papá? ¿Hola? Es el señor Karel Shevafable. Papá y él volaban juntos antes de la guerra. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has peleado? Sí. Pues me alegro, porque tu padre me dijo que tenías asma. Pero ya veo que no es así. Con asma uno no se mete en peleas. Hola. Tú debes de ser Lidka. Tu padre te ha descrito a la perfección. Tiene una foto tuya y la ha llevado encima durante toda la guerra. Liduska, ¿te importa? Ven. Tengo que irme. Emil llegará en unos tres días. Tendrás noticias. No te preocupes. Tienes buen aspecto, Carla. Tendrás noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madame Sharca! Siempre es un placer verla. ¿Alguna novedad en la embajada suiza? La dejaré dentro de poco. ¿Quiere trabajar conmigo en el Ministerio de Asuntos Exteriores? Mejor no, señor ministro. Me gusta más volar. ¡Ah, claro! Se nos ha escapado, mayor. Se ha marchado en un coche con una señorita de la embajada suiza. Malik se ha ido. Eres inútil, Pocorni. ¿Ahora eres suiza? ¿Por qué? Ya te lo contaré. Pensaba que no querías volver a verme más. Y así es. Me enteré, aunque no por ti, claro, de que Carla estaba embarazada de Pablick. Por eso volé con otra tripulación. ¿Y qué ha cambiado para volver a verme? ¿Qué has vuelto de la guerra? Nuestra diplomática dejaba el puesto y el jefe le pidió un ramo de flores, pero no se lo llevó. Dáselo a Carla. También hay cosas para Pablick y Lidka en este paquete. Vayamos terminando, capitán. Un taxista vendrá a por ti en tres horas. Encárgate del vuelo a Bratislava y vuelve a tiempo para la cena. Madame. Gracias. Un general de la Gestapo vivía en esa casa con su familia, pero los propietarios originales no volvieron de Auschwitz, así que vivirás ahí de momento. Le he dicho a Carla que volverás esta misma noche. No tiene ningún amante. La está ayudando con la mudanza una tal Marta Eshlebrova. Estuvieron juntas en Svatoborise. Su padre es uno de los fundadores del Partido Comunista. Ahora está en Moscú. Y para que lo sepas, corre el rumor de que es lesbiana. ¡Gracias! 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 Si estás cansado, puedes dormir todo lo que quieras. Bueno, al menos hasta que vuelvan los niños. ¿Dónde estás, Carla? He vuelto de la guerra y no te dejas ver. Esperabas hacer el amor. Nada más llegar, ¿no? A descansar. No sé qué me hacía más ilusión. Si verte o comer lomo asado. Estás muy guapa. No sé qué me hacía más. ¡Has un poco! ¡Gracias! En serio. Estás muy guapa. ¡Gracias! 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 Lomo asado. ¿Quiere lomo asado? ¿Lomo asado? Nos llevamos una. No, mejor dos. Y se las llevamos a Pondra, el carnicero. Y nos llevamos un par de bales de comida. Necesitamos harina, leche, huevos, levadura. No tenemos de nada. Nos las apañaremos. Los soviéticos presionan a Esbóboda para quitarnos de en medio. Y Venech firma lo que le da la gana. Karel, no me digas que no sospechabas nada. Venech podría haber tomado la iniciativa porque lo consideramos un traidor. Nunca nos lo ha perdonado. Llevan casi una semana sin quitarnos ojo de encima. Incluso Raichin. No, no, no. No, no. ¿Qué estabas haciendo? Obedecí a un orden. Te daré dos opciones, Capitán Bósiro y Pocorni de Inteligencia de Defensa Militar. Nos cuentas todo lo que sabes, te llevamos ante el mayor Raiching con nuestra propia versión y aquí no ha pasado nada. Pero si no llegamos a un acuerdo, te llevaremos ante un tribunal militar por espionaje. ¿Qué decides? Gracias. 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 ¿Crees que no saldrá bien? Si sale mal, será una señal de que otras cosas están bien. No digas eso. No digas. No digas. No digas. No digas. No digas. Estás tan mayor Y tan guapa ¡Pablick! ¡Papá se ha despertado! Soy Pablick Seguro que eres todo un granuja ¿Te gusta? ¿Quieres que te lo enseñe? Es un reloj de piloto El lomo asado aún no está listo Le quedan unas tres horas Se me había olvidado que tengo que volar a Bratislava ¿Ahora? El vuelo sale en media hora Pero llegaré a tiempo para cenar Voy a llevar a un mariscal a Bratislava Y a traer a Praga a un agregado militar francés ¿Sabes qué es un agregado militar? Es un nombre muy importante Gracias, Lidushka ¿Tenemos arándanos? Tenemos de todo ¿Llegaremos a tiempo? Descuide, capitán El otro día el coronel se montó en un avión mientras despegaba Pero no lo pilotaba él Hola 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 Hola, Lidush Hola a todos El sombrero Public Sí Ay, public Hola, primo Gracias por venir Volvemos a estar juntos después de seis años Sí ¿Dónde está Emil? En un vuelo a Bratislava Pero volverá pronto Sí, en un abrir y cerrar de ojos Niños ¿No habréis metido nada en el petate? No Pues que corra el aire ¿Vamos? ¿Te importa tocar el claxon unos segundos? Gracias Tú debes de ser Marta Gracias por estar con Carla En Esbatoborise Espero que no te lo tomes a mal Salud 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 Solo dos. Que a papá le encantan los buñuelos de huevo. ¿Cómo te acuerdas de eso? Si eras muy pequeña. Bueno, mamá me lo ha dicho. ¿Eso qué es? ¿El qué? Lo de aquí. ¿Esto? Es una insignia de piloto checa. Esta es francesa y esta de aquí es británica. Esto es una medalla de honor checa. Una cruz de guerra checa. Una cruz de guerra francesa. Una medalla de las fuerzas aéreas y una estrella británicas. Y una medalla checa al mérito militar. Oh, y esto es una mancha de salsa. Tu padre es un héroe condecorado, Pablick. Un héroe manchado. ¡Gracias! Dime. ¡Gracias! ¿Por qué está Lidushka de morros contigo? Quizá piense que ya no siento lo mismo por Emil Por lo que ocurrió en Esbado, Boris No lo sé Olvídalo, por favor Eran las mujeres de sus amigos ¿Sabes cómo me sentía cuando contaban cómo lo hacían con mi marido? No Claro que no, porque gracias a Bedrick y a sus colaboradores no os faltaba de nada, ¿verdad? ¿Que no nos faltaba de nada? Tenía que hacerme cargo de tus hijos y de los míos Lo sé Perdona Buenas noches Ministro, el general Esboboda ha causado cierto revuelo Por supuesto, él no es consciente, pero no deja de ser cierto Ha firmado la solicitud de excedencia del capitán Emil Malik Las solicitudes de excedencias están a la orden del día El ministro camarada siempre dice, si las piden, que se vayan El ejército no es lugar para ellos Pero el capitán Malik es... Nuestro hombre Tenemos que hablar Ahora no Para mí no eres ningún héroe Pensaba en ti todas las noches Nunca salías de mi cabeza Esto me recuerda a lo mucho que nos asustaba que Pavlik Muriera por esa fiebre tan alta Y el miedo que te daba Que los nazis me ejecutaran Por sobrevolar Alemania Al cancelarse la retirada Primero tenemos que hablar sobre nuestra relación No es la misma que Antes de la guerra Al menos no para mí Buenos días En el campo de concentración Las mujeres de tus amigos me contaron que me pusiste los cuernos con ellas Competían en mi cara por ver con cuál de ellas lo hiciste mejor ¿Por qué te lo contaron? Porque defendí a Marta La tomaron con ella por ser lesbiana ¿Y las creíste? No hay nada entre nosotras Pero me mantendré firme y seguiré su consejo Tú y yo no tendremos relaciones Para resarcirte de tus pecados ¿Cómo? Bueno Quizás sí una vez cada 15 días Así evitaremos la separación y el divorcio Litka y Pavlik no tienen la culpa Lo he consultado con un abogado y me ha dado el visto bueno No digas nada todavía Primero piénsatelo ¿Estás diciéndome que te basta con dormir juntos una noche Para no pedirme el divorcio? ¿Lo dices en serio? ¿Y si resulta que es suficiente para pedírtelo yo, Carla? ¿Y qué tontería es esa? ¿De qué lo haces por los niños? Si ni siquiera eres capaz de darles un abrazo Yo no soy así Bueno, no fue idea tuya Esperaremos 14 días a ver qué pasa Gracias por el desayuno ¿Vas a salir? ¿Está Emil en casa? Ya se lo he dicho ¿Qué? Una vez cada 15 días Ah, pero yo no lo decía en serio Da igual Eso de cada 15 días ¿Ha sido idea tuya? No Debería despedirte Pero eso no se me da bien ¿Te importaría hacerme un café? Pablick vuelve a casa a comer Y aún hay que hacer la colada y plancharla Me gustan los sombreros que lleva Hanna La mujer del presidente Pero búscame uno de ala ancha Esos me gustan porque me hacen más delgada Claro Las revistas me las trae Sharca La azafata que volaba con Emil antes de la guerra ¿Y ella y Emil también? Este te irá bien Pruébatelo Buenos días Hola Hola Pabla, estás guapísima ¿Qué tal, Frantyshek? ¿Le has contado que Emil se acostó contigo después de casarnos Y con otras tres más aparte de ti? Tengo que irme Adiós Adiós ¿Te sientes mejor? Sí Mucho mejor Pabla me ha contado que Marta es lesbiana ¿No deberías explicarme lo que hay entre vosotras? Nada ¿Te vale? No, no me vale Cuidé de tus hijos durante tres años ¿No te das cuenta de que tu comportamiento les afecta de una forma u otra? Litka está triste y apática Y Pablick es cada vez más maleducado y respondón El mundo no gira en torno a ti Sé que tuviste que soportar mucho a Nesbato Borise ¿Pero le has preguntado alguna vez a Emil que ha tenido que soportar él? No Hola Hola chicos, ¿qué tal? Hola Karen ¿A qué tal? Hola 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 Adli adora Stalin Caballeros, nos están empujando hacia Moscú Os recuerdo que además de los talonarios podéis solicitar la ciudadanía británica durante un periodo de cinco años Así que decidíos Andy, ayer fui a ver a un rabino ¿Un rubito ario como tú hablando con un rabino? Mira quién fue a hablar Eso, Vitia A ver esa circuncisión ¿Queréis que os la enseñe? ¿Qué quería el rabino? Quería que me infiltrara entre los comunistas y que le informara de lo que traman No me hace falta, carné de mí No puede pasar Soy un héroe El señor Bondra me ha dado carne para hacer solomillo relleno ¡Bien! ¡Solomillo relleno! ¿Qué es eso? ¿Quién te lo ha dado? Hemos ido al cine y el encargado de proyectar Andy Hardy lo ha tirado a una papelera Solo queríamos ver qué tipo de película era Cuando estaba con los partisanos las usábamos para hacer cortinas de humo Para que no nos vieran los nazis Por cierto Si le prendes fuego en la calle llamarán a los bomberos y tu padre Tendrá que ir a recogerte al centro de menores, ¿entendido? Así que cuidadito, jovenzuelo, cuidadito Que aproveche Bebes demasiado, Franta Tengo que hacerlo Al periódico del Partido Comunista le encantará escribir que te han visto borracho como una Cuba No quiero ser un trabajador cualquiera Soy piloto del ejército y quiero volar Puede ser un piloto civil Solo si es en un casa de Spitfire Perdón Gracias. 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 Es ruso. Le arrestaron. Sobrevivió en Buchenwald. No quiere volver a Rusia. Dice que lo mandarían a Siberia como poco. ¡Gracias! Tocas muy bien. Parece que Emil no te ha despedido. ¿Por qué no tiras de una vez esa maldita alfombra de los alemanes? No, mejor dásela a los rusos para los asientos del coche. Ya limpio yo el dormitorio. Querido Pablick, eres el único heredero de la familia y el único que lleva mi apellido. Por eso me han pedido que escriba mi testamento, por si algo me ocurriera. Por culpa de esta terrible guerra, tuve que abandonaros a mamá, a Lidushka y a ti, cuando más enfermo estabas. Siempre estaré a tu lado. Siempre estaré a tu lado. Sé que serás un hombre fuerte y honrado. Y que estarás orgulloso de tu padre. Si me ocurriera algo, confío en que cuidarás de mamá. ¿Carla? Y de tu hermana Lidushka. ¿Ocurre algo? Esté donde esté mamá, yo estaré con ella. No te desvíes, Pablick. Vayas donde vayas. Ahí estaré para guiarte. Un beso y un abrazo, Pablick. Te quiero. Papá. Oscar, Kilo, Charlie, Yankee, Romeo. Franta, ¿me recibes? Afirmativo, te recibo. Oscar, Kilo, Charlie, Yankee, Romeo. Afirmativo, Emil. Aquí Radio Pagas. Vale, te escucho alto y claro. Franta, dejo libre la frecuencia. Contactaré contigo en 40 minutos. Recibido. ¿Y los 15 días? ¿Y los 15 días? Ves 15 días. Rápido, Elfrán Te permetté contigo en el capítulo de la mesa de la escuela. El... Es hablo. El... 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 Sobre. no sé. Buenas tardes Buenas tardes Te escucho A las 12.35, Pavel Malik, de unos 7 años, llegó a casa Dos horas después, dos niños más vinieron a verlo Salieron de casa a las 13.20 La mujer del capitán Malik, Carla Malikova Cogió un taxi a las 15.00 Y se marchó en una dirección desconocida Muy bien ¿Qué estabas mirando? Malnacido Subi al coche Malnacido Hasta... dentro de 14 días Malnacido Malnacido ¿Dónde está el líder del campamento? Malnacido 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 vale Vitya nos ha traído este queso Me lo ha traído un holandés con el que solía volar en el transporte comal En el avión que has visto hoy, Carla Para darle buen uso, como él dice Pablick, ¿te has lavado las manos? Sí A ver ¿Por qué hueles tan mal? Bueno, ha ido al cine con sus amigos y... Dinos por qué hueles tan raro, héroe Vamos, Pablick Buenas noches Buenas noches, Liduska Siéntate y come algo, Liduska No tengo hambre, gracias Buenas noches, Liduska El ruso se ha suicidado Se podría decir que has pasado la guerra como un señor Volando a Escocia para pescar, bruchas y salmones No está mal La gente cree que debería haberme quedado para cuidar de mi familia Pero era imposible De haberme quedado, los alemanes me habrían liquidado Yo tuve que empezar a hacer trabajos puntuales para los alemanes Para mantener el negocio a flote Imagino que no fue fácil cuidar de Liduska y Pablick, ¿verdad? ¿Qué me dices? ¿Llevamos lucios? Le prometí a Jarmila que hoy cenaríamos pescado No me cabe duda Voy a probar en otro sitio Vale Tú dime el número del despacho Ya lo encontraré Me han ordenado acompañarle hasta la puerta, capitán ¿De verdad creía que iba a dejar que me reclutara? ¿Para inteligencia militar? Por eso me ha hecho recorrer todo el edificio Para que todos vean que soy su hombre De eso nada, mayor Me hice soldado por necesidad Y ahora vuelvo a ser un civil La guerra ha terminado De eso nada, capitán Para mí sí Aún así tendrás que decidir de qué bando quieres estar Permiso para retirarme Una cosa más Agradecería que me entubieras en secreto esta conversación Te toca a ti Solo acepté el puesto de director en Rusine Para que Sboboda no diera órdenes a compañías aéreas Quiero que sigamos juntos como en Inglaterra El único que me entiende aquí es Hansa Gerhardt Lleva desde enero como piloto civil Parece que muchos no quieren volar bajo tus órdenes Ni yo tampoco Cómo no Qué predecible eres Te ofrezco un buen puesto como comandante Y... ¿Qué vas a hacer? Vuelos turísticos Y acrobáticos Ahora vas 20 años tarde Déjate de burlas, Vasek Tendrás a todo el aeropuerto comiendo de la palma de tu mano No te pases Esa ha sido buena Gracias Adiós Para variar no se molesta en decirle a nadie que pague su cuenta Volamos juntos dos veces a Canadá para recoger unos cazabombarderos Los alemanes tocaron la calefacción y casi morimos congelados Y Bencha dijo Si hubieran tenido mejor puntería os daríamos una medalla mejor Conrad siempre ha querido ser el líder de un escuadrón Incluso comandante de un ala Ya Pues no le ha faltado mucho Muy buena Disculpa, ¿tienes juego? Tengo que hablar contigo urgentemente Nos hiciste una promesa En Moscú Pero no la has cumplido Nunca os he prometido nada Cuando nos marcaste los mapas Pensé que sabías lo que estabas haciendo Te quedaste en nuestro cuartel con nosotros tres semanas Y bebimos juntos Para mí Ya no solo para mí Eso significaba Que lo habías entendido Que eras nuestro hombre Teníamos un enemigo común Si marqué los aeropuertos europeos en vuestros mapas Fue para servir a Checoslovaquia Ya te lo dije en Londres No trabajaré para vosotros En Inglaterra solo quería asegurarme de que no serías fiel Ahora sé que no tienes otra opción Bombardearon Colbenka Seguro que fue el que destruyó el monasterio de Emmaus Cállate, Joseph Bombardeaste el monasterio de Emmaus y Minoradi Y tú harás por lo que hiciste Déjate de espectáculos y siéntate, Joseph Tienes razón Te estamos ofreciendo la oportunidad de salvarte La última oportunidad Nosotros seguimos tres normas Sé muy paciente Nunca olvides Y no perdones No perdones No perdones No perdones No perdones Estabas hablando en sueños En ruso Decías Pajalsta Una y otra vez Como si suplicaras ¿Qué he dicho exactamente? Estabas llorando Tenías lágrimas Tenías lágrimas Tuve suerte Tuve suerte de que solo me arrestaran ¿Por qué no me cuentas qué pasó? No me apetece recordarlo Pero quiero saber cómo te trataron El frío fue lo peor de todo Como en el campo Como en el campo Pablick Pablick Nos vamos Adiós Adiós ¿No es esa charca la que volaba contigo? ¿Sí? Voy a abrirle la puerta Tú no También hay cigarrillos Y medicación para el asma Para Pablick Charca Solías volar con mi marido Antes de la guerra ¿No? Sí Viena, París Y Ámsterdam También estuve con él Cuando falló un motor Mientras sobrevolábamos Holanda Y tuvimos que hacer Un aterrizaje forzoso Es imposible Hacer tantos kilómetros Solo en el espacio aéreo Checoslovaco Dicen que has rechazado El puesto de comandante Sí Es una pena ¿Habrías encajado? No con Conrad dando órdenes Es un oportunista Cheva cree que deberías Aceptar el puesto Estoy metido en un buen lío De bueno no tiene nada Amigo mío Me encontraron en Ungula Que me llevaron a Moscú Sabían cuántos kilómetros Había hecho Sabían que tenía experiencia Querían que marcara Las posiciones de todos Los aeropuertos europeos En un mapa Hasta los pequeños Y firmaste un acuerdo De confidencialidad Tuve que hacerlo Era una orden De Heliodor Pica Yo me negué Pero estaba escrito en ruso A saber que decía ese papel Como prisionero de guerra Solo estaba obligado A firmar mi liberación Pero no tuve Ninguna alternativa Prometí discreción No colaboración Mi conciencia está limpia Ya lo sé Todos firmamos un acuerdo De confidencialidad Pero te querían a ti Habías volado con Churchill Veneish Montgomery Eden Masaric Y ahora vuelven a buscarte Nadie te culpa de nada El fallo fue Reunirte con Roshiev Y dejar que te hicieran Fotografías Con sus hombres En Londres Y lo peor de todo Es que los ingleses Se han hecho con ellas Figuras en sus informes Me han dado esto A regañadientes Roshiev Roshiev fue el que me buscó Yo no quería reunirme con él ¿Qué debería hacer? Por suerte Volaste Como copiloto Para el rey Así que podrás Seguir optando A la ciudadanía británica Pero Roshiev Es una figura Muy peligrosa Y tú lo mandas A paseo En una taberna ¿Quién te lo ha dicho? El tipo Al que le rompiste Un diente Llevamos seis semanas Vigilándote Buenas tardes Buenas tardes Bueno Emila Aquí estás Me alegro Está bien que hayas entrado En razón Gracias Baklav Sabes que no eres santo De mi devoción Pero ¿Dónde puedo volar Si no es aquí? Entonces A partir del 1 de enero ¿Volarás para las aerolíneas De Checoslovaquia? Como comandante Por supuesto Bonito despacho Lo sé Hola Hola ¿Has comprobado Que esté todo apagado En la cabina? No Claro que no ¿Es para mí? Sí Es de la reina De los Países Bajos Sí Quiere que vuele Para la aerolínea nacional Allí estaré fuera del alcance Del NKVD Sí Siempre y cuando Te lleves a tu familia Contigo Pero que no te quite el sueño Solo te vigilarán Hasta que Hayas firmado el contrato Con ellos Entonces se relajarán La próxima semana Es para el Gracias querido Adiós Adiós Buenas tardes Buenas tardes Hola Emil ¿Has venido a por una gorra nueva? No Tengo que hablar contigo ¿Le ha pasado algo a Carla? El NKVD me obliga A colaborar con ellos Ya sabes lo que conlleva Decirles que no ¿Se lo has dicho a Carla? No puedo hacerlo Se asustaría Necesito que me ayudes Este me gusta, papi Es precioso De acuerdo Nos llevamos este abeto Tan bonito Quédese con la cama Gracias señor Feliz Navidad Igualmente Vamos Pablick Beda ¿Te apetece un ponche? Claro Dos por favor Buenas tardes Chicos Cuídate Peter Que sí Vamos Que no tengamos que sacaros Del río Moldava después Me va a morder A lo mejor Jarmila y yo hemos decidido ir a Holanda Con todos vosotros Para que no estéis tan solos Te lo agradezco Bueno, salud Salud Feliz Navidad Feliz Navidad a usted también Feliz Navidad Igualmente No deberías meter ahí la mano Van a pensar que quieres robar el pescado Y no es así No, yo solo quería ver la carpa de cerca Además, ¿qué haces aquí solo? ¿Lo saben tus padres? He venido con mi padre y mi tío ¿Sabes qué? Venga Vamos a pescar una carpa Los dos juntos Para que se la regales a tu madre Y se ponga contenta ¡Vamos! ¿Qué? Aquí tiene Para tu madre Papá, papá Mira lo que tengo Pablick Ven aquí Feliz Navidad Vigila mejor a tu hijo Si no Bueno Ya sabes Vámonos Gracias, señor Muy amable Niños, vámonos Venga, niños Nos vamos ¿Para quién es el patinete? Para mí Feliz Navidad Vaya ¿Te sirvo? Por favor Bien Yo también, por favor Esto es para ti, Caedra Un regalo por cada año que estuvimos separados Qué pena no haber estado separados más tiempo Tendría más regalos Gracias Feliz Navidad Gracias Dame un beso, cariño Jermila Jesús Cariño, estás guapísima con ese vestido ¿Estáis seguros de que es vuestra hija? Muchas gracias, mamá Gracias a ti por ese libro tan bonito Me lo ha dado una monja de Santo Tomás Una de las familias se lo olvidó en la iglesia Pero tranquila, lo han limpiado Uy, perdón Veía que Peter los estaba agarrando Buenas noches a todos Buenas noches Feliz Navidad Feliz Navidad Igualmente Feliz Navidad a ti también, Marta Creo que han dejado algo para ti bajo el árbol A ti también te han traído un regalito Hola, public piloto del bombardero Wellington ¿Bombardero? Con este avión no se pueden hacer esas cosas Una vez llevé a un general inglés en uno Tenía un bigote larguísimo Sí, como el cepillo de una escoba Íbamos a Malta Y cuando estábamos sobre el mar Un submarino nos disparó Y el avión empezó a arder El general tuvo que ayudarme A apagar el fuego Y ¿sabes qué? Se le quemó el bigote Tuvimos que tirar al mar Lo que no pudimos extinguir Como el submarino creía Que nos había derribado Pudimos escapar ¿Y qué pasó con el general? Se cagó en los pantalones Toma, public Aquí tienes unas bombas Toma Despega y pruébalas, capitán Mira lo que tengo ¡Me lo pido! No, es mío Vaya Es muy chulo Hay otro regalo Para toda la familia ¿Otro regalo? Carla ¿Quieres que lo abra yo? Es de la reina Guillermina De los Países Bajos Solía volar para ella Me ofrece un puesto En la aerolínea nacional Creía que empezabas En la aerolínea De Checoslovaquia La semana que viene Sí, pero Esta es una oferta única No puedo renunciar a ella Pensaba Que os alegraría saberlo Tú lo sabías Pues yo no ¿Por qué no me lo has dicho? No pienso irme Yo tampoco pienso irme ¡Pablick! ¡Pablick! Chicos, venid Nos vamos Yo iré contigo, papá Me llevo esto Lo sé, Lidushka Mamá siempre Lo estropea todo No Esta vez he sido yo No quiero hablar del tema, Emil Soy yo Me ha estado mintiendo No Ese hombre te quiere ahora Más de lo que nunca Te ha querido Y me quiere tanto Que os lo ha dicho primero A ti y a Bedrick Solo nos ha pedido ayuda Para que intentáramos convencerte Y nosotros Decidimos acompañaros Hemos solicitado los pasaportes Hemos solicitado los pasaportes Pues marchaos Todos vosotros Yo me quedaré aquí Con los niños Esta es mi casa No pienso mudarme a Holanda Por el bien de su carrera ¿Qué más tengo que decirte Para que entiendas que aquí Vuestras vidas corren peligro? Lo mismo que en 1939 Quizás no le habría pasado nada Si se hubiera quedado Como hizo Bedrick Podría haber estado sellando Vales de comida Como hicieron muchos otros agentes Pero no Él tenía que volar Como si estuviera soltero Sabes muy bien Que los alemanes Lo habrían matado Si no se hubiera marchado Por él acabé En un campo de concentración Y mis hijos contigo Y a Emil lo arrestaron Lo llevaron hasta un gulag Le obligaron a firmar confidencialidad Y ahora quieren que trabaje para ellos Para el NKVD ¿Quieres callarte? La guerra ha terminado No estamos en peligro Bueno, mi familia y yo También nos vamos a marchar Quiero que mis hijos puedan crecer Con toda libertad No quiero que nadie les persiga Tú haz lo que te parezca Pensaba que habías espabilado Pero en lugar de apoyar a tu padre Lo castigas No voy a mudarme Tráeme una linterna Por favor Hasta la vista Adiós Cuidaos mucho Buenas noches Buenas noches Ya hablaremos Gracias por el regalo Buenas noches Marta Espera, por favor Entra en casa ¿Te echo una mano? Yo vivo aquí ¿Por qué confías en mí Si sabes que mi padre Fue uno de los fundadores del KSD Y que está con mi madre en Moscú Porque prefiero confiar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz Navidad, Marta. ¿Puedo pasar? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mi primer vuelo será el 5 de marzo, Praga, París, Estrasburgo. Y el 7 de marzo por la noche volaremos a Ámsterdam. No pienso irme sin ti. Lo conseguiremos. Hemos salido de situaciones peores. Bien, papá ha cambiado de idea. Papá no ha cambiado de idea. Ahora nos vamos. Todos. ¿De verdad? ¡Panik! Gracias. De nada. Buenos días, Marta. Hola. Si no has desayunado, puedes acompañarnos. Gracias, Lidushka. Encantada. Tengo que hablar contigo. Lidushka. Por favor, siéntate. ¿Te apetece un té? ¿Tienes un cigarrillo? ¿Tienes un cigarrillo? Toma. Antes de trabajar para los partisanos, fui con mis padres a un banquete en el Kremlin. Allí conocí a un hombre. Ruso. Roshiev. Parecía ser un diplomático inglés, pero mi padre me dijo que, excepto Stalin, todos le tenían miedo en Moscú. Ayer por la noche, Roshiev vino a mi casa. Por lo que me contó, sospeché que quiere algo de ti. Quiere que le dé información sobre ti. Podrían chantajearme y sabes por qué. Así que dejaré de venir. No lo hagas. Te delatarías a ti misma. Además, esta casa funciona gracias a ti. Hola, Marta, ¿qué haces aquí? Te dije que no hacía falta que vinieras, pero ya que estás aquí, ¿has visto mi estuche de manicura? A ver si está en el dormitorio, en la mesita de noche. Te estabas pintando las uñas cuando estábamos cocinando la carpa. Yarmila se partía de risa. Otra cosa. Los hombres de Roshiev te vigilan desde la casa de enfrente. Gracias, Marta. Emil Malek solía volar a Holanda antes de la guerra. Y ahora va a volar para la reina de los Países Bajos. Era algo inevitable. La Fuerza Aérea tiene su propio servicio de inteligencia. Karel Sheva está al mando. Oficialmente no puedo acusarlos de nada. Por ahora. El mariscal Konev llegará a Praga un poco antes de lo que habíamos planeado. No sabía nada. Pues ya lo sabes. Te encargarás de que llegue sano y salvó. Empezaré a moverme. Llegará a Checoslovaquia el 5 de marzo. Quizás aterrice aquí, en Roussine. Mandaré a mis hombres. Después de usted, sargento. Muchas gracias. El chofer lo traerá a casa en cuanto despegue. ¿Quieres algo de París? A ti. El resto lo compraremos en Holanda. Te esperaremos en el aeropuerto. ¿Y quién me ayudará a hacer las maletas, Lidushka? Una lástima. ¿Lidushka? Adiós. Pabli, pórtate bien. ¡Pabli! 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 ¡Pabli, te espero! Allí también harás amigos. Tranquilo. Mami ha dicho que el neerlandés no es un idioma. Es un trabalenguas. Mira, Pabli. Es un Junkers 52. Hitler voló en uno igual. Y ahora le toca a tu padre volar a París. Hola, Pabli. Soy Borek. Voy a volar con tu padre. Papi, ¿me dejas ir a ver la cabina? Claro. Ven. Ten cuidado con la cabeza. ¿No quieres volar conmigo? No, vuelo a Zurich. Podrías ser mi ángel de la guarda. En dos días me mudó a Holanda. Con mi familia. Yo solo quería decirte... Nada de despedidas. Solo quería que supieras... ...que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Hola, papi. ¿Qué me dices, Pabli? ¿Todo controlado? ¿Permiso para despegar? Sí. Mañana avisarás al personal. Este aeropuerto quedará reservado para el aterrizaje del Mariscal, Cored. Mañana tenemos programado un vuelo Praga-París-Estrasburgo. Va a asistir el embajador de Francia. La celebración queda cancelada. ¿Y cómo se lo explico a los franceses? La aerolínea acaba de abrir. Tendré que llamar al ministro. Por mí, ¿cómo si llamas a la oficina de objetos perdidos? No canceles el vuelo. Solo vamos a reservar el aeropuerto por si ocurre una emergencia. Lo quiero por escrito. No te metas en problemas, Conrad. No te metas. ¡Gracias! Es una mujer, pero no la entiendo ¿Quién es? ¿Quién llama? Es una mujer, pero no la entiendo Hola, ¿me escucháis? Soy yo, papá ¿Dónde está mamá? Se está bañando Yo quiero hablar con él Ahora no, papi Estaba en la bañera, casi me quedo dormida Tengo que decirte algo Pero no sé cómo ¿Has hecho algo? ¿Estás con alguien? Sí, es una operadora Quiere cortar la llamada Bueno, ¿qué querías decirme? Carla Quería decirte que No sé por dónde empezar Papi, papi, me lo he pasado genial en el avión Au revoir Debido a las condiciones climáticas Tengo que cancelar todos los vuelos programados El aeropuerto no está en condiciones de autorizar aterrizajes ni despegues Tengo que llevarte la contraria No me parece que sea para tanto Los vuelos se pueden rastrear manualmente Ya se ha dado el aviso a Moscú El avión del Mariscal Coneff aterrizará aquí en caso de emergencia Difícil con esta niebla Se dirige hacia aquí el Junkers de la ruta París-Estrasburgo-Braga ¿Has autorizado el despegue? ¿Cómo es que nadie nos ha dicho nada? Lo envié por tuba neumático como rige la normativa No es mi culpa que nadie lo haya recogido ¿Te importaría averiguar si autorizan aterrizajes en Berlín? Oscar Kilo Zulu Delta Noviembre ¿Me recibes? ¿Cómo han autorizado el despegue con el tiempo que hacía en Estrasburgo? Oscar Kilo Zulu Delta Noviembre Veo una bengala Vuelo de reconocimiento a los 100 Reduce Oscar Kilo Zulu Delta Noviembre Ya llevan tres vueltas ¿Me recibís? ¿Y qué pasa con el mariscal ruso? ¿Va a aterrizar aquí o en Kevelín? Oscar Kilo Zulu Delta Noviembre Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, tres, dos, uno Tenemos un avión de pasajeros sobre el aeropuerto Radio Praga a la espera ¿Dónde está el director Conrad? ¿Me recibís? Se ha tomado el día libre Está comiendo con su hermana Tenemos contacto Torre de control del aeropuerto de Praga Tenemos contacto Van a guiarnos por radio hasta la pista 22 Todos atentos Buenas noches Buenas noches 80 60 Altitud de tensión ¿Te has vuelto loco o qué? Siéntate O aterrizamos o seguimos a mí ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Posición de apoyo! Papá tiene que devolverla o es suya Es suya Soy yo, tía Lipka Sí, yo se lo digo Adiós La tía Yarmila dice que no van a venir Hay tanta niebla que papá no ha podido volar Haré buñuelos de huevo por si viene a casa ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¡Máxima potencia! ¿Qué pasa? Terhar es el único de la tripulación que ha sobrevivido. ¿Qué pasa? Esto es una tragedia. Me encargaré personalmente de que este accidente se investigue como es debido. ¡Gracias! 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 Me contaron esta historia en las minas de uranio. Por aquel entonces tenía una novia que se llamaba Yitka Balikova. Su nombre en esta historia es Lidka, pero se llamaba Yitka y fue mi mujer durante 50 años. Su padre no se apellidaba Malik, sino Balik. Fue uno de los mejores pilotos del país. Me encerraron en el campo de concentración de Vitis con sus compañeros. Así es la vida. Hay cosas de las que te enteras pasados los años. En prisión, por ejemplo.